Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted, aquí estoy yo De noche y de día, siempre está la casa, les brinda alegría sinceramente su servidor I play your boreros, and your merengues, I play all the cha-cha-chas, and mambo's for you The swing in Lisbeth, the best in the land, the singer you like the most, pleasure to be your host Con sabor latino, muy sinceramente, para sus vecinos y para usted ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Música 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 Música